Yo pondré un nuevo fundamento Yo arreglaré la brecha que rompió Levantaré para mí a las naciones Te sanaré, te sanaré, dice el Señor Yo pondré un nuevo fundamento Yo arreglaré la brecha que rompió Levantaré para mí a las naciones Te sanaré, te sanaré, dice el Señor Yo restauraré aunque el pulgón sea conmigo Tantos años ya la costa destruyó Yo haré volver nuevamente a mi pueblo Y sanaré nuestra tierra, dice el Señor Te sanaré, te sanaré, dice el Señor Te sanaré, te sanaré, dice el Señor Yo pondré un nuevo fundamento Yo arreglaré la brecha que rompió Levantaré para mí a las naciones Te sanaré, te sanaré, dice el Señor Yo restauraré lo que el pulgón sea conmigo Tantos años la costa destruyó Yo haré volver nuevamente a mi pueblo Y sanaré, te sanaré, dice el Señor Y sanaré, yo te sanaré, dice el Señor Yo restauraré lo que el pulgón sea conmigo Tantos años la langosta destruyó Yo restauraré, te sanaré, dice el Señor Te sanaré, yo resistiré, dice el Señor Amén. Amén.